Acá estamos en Doha, y caminando ayer nos encontramos con un hombre que conoce el fútbol argentino. ¿Tu nombre? Sabri. Sabri. ¿Dónde estás? Tunisia. ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu equipo? Etual Sportivo de Sahara. ¿Sabes sobre el fútbol argentino? Sí, me gusta San Lorenzo, soy fan de San Lorenzo. ¿Por qué eres fan de San Lorenzo? Es increíble. Sí, increíble. Caravana en San Lorenzo. Es muy, muy increíble. ¿Sabes una canción que te gusta? Vamos, San Lorenzo. Sí, sí, sí. Con el poedo. ¿Sabes el poedo? Sí. Ok. Esto es para ti. Ok, gracias. Gracias. Esto es para ti. No. Esto es para ti. Oh, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ángel me embaixo y no tiene más창anganganganganga. Vamos, señor. ¡Vamos, vamos a Lorenzo! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Vamos, señor!